En el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas del delito tienen derechos garantizados para que se les repare el daño causado. Que tengan apoyo psicológico, médico, jurídico y que estén informadas en todo momento del desarrollo penal de su caso. Es decir, que siempre estén acompañados durante todo el proceso. Las personas que son víctimas del delito también tienen el derecho de intervenir en el juicio, pedirle al juez que se les explique el proceso y tener acceso a los registros de la investigación de su caso. También tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Y si es el caso de que hablen alguna lengua indígena, a que reciban la atención gratuita de un intérprete o traductor. Las víctimas también tienen derecho a resguardar su identidad y sus datos personales. Es decir, que no se dé a conocer su nombre ni se difunda su imagen. En el caso de que la víctima no tenga nacionalidad mexicana, tiene derecho a que se le dé toda la asistencia migratoria. La voz de las víctimas sí cuenta. Y ahora podrán impugnar ante la autoridad en caso de que consideren que la investigación no incluyó todas las pruebas a su favor. O cuando no es desatisfecha de la reparación del daño.